Fue el operativo que armamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad, altamente positivo, ya de antemano sabíamos qué puntos íbamos a tomar, nos pusimos de acuerdo y consideramos que fueron efectivos porque justamente son los lugares donde se convocó gente, en este sentido estoy hablando del espacio público, y se evitó, se llegó antes de que se junte la gente, con lo cual se evitó cualquier tipo de desborde, por eso ahora decimos que fue positivo el operativo que armamos. Sí, hubo presencia en todos los espacios públicos de la ciudad, estuvieron controlando, previniendo reuniones clandestinas, informales, el despliegue del personal dio resultado. Sí, la verdad que mirá, en Florida por ejemplo no hubo casi encuentro masivo, no estuvimos ahí y no tuvimos ningún inconveniente, en el sector de parque de colectividades se juntó una moderada cantidad de personas, en determinado horario nos acercamos con personal policial, a invitarlos a apagar la música, a terminar con el encuentro, y la verdad es que queremos agradecer el respeto con el que los jóvenes usaron el espacio público porque entendieron que a determinada hora los vecinos quieren descansar, y no hubo ningún tipo de conflicto, ni entre ellos, ni con el entorno. Aún así hubo movimientos de personas que se dieron cita en la calle para celebrar la Navidad, pero también es cierto y quiero destacar no solamente el trabajo del personal policial, el personal municipal, que desde primeras horas de la noche empezó a recorrer los distintos puntos críticos que habíamos coordinado días anteriores, y también destacar el acompañamiento, la asistencia, supervisión y monitoreo de los funcionarios de las carteras políticas, tanto de provincia como de la municipalidad.